Poema de Rafael Maya, Yo te llevaré a mi valle Desde la gruta del cristal, Donde arrulló tu largo invierno El viejo lobo paternal Yo te llevaré a mi valle Que ya se empieza a despertar Como un infante entre las gazas De la neblina matinal Verás la clara primavera Sobre los campos retocar Con oro suave y nacal y afano Su leve manto floreal Verás la luz que se detiene Como un pastor a descansar Cuando la flauta va vejando La colina crepúscula Yo te llevaré a mi valle Para que escuches en la paz De los collados la plegaria De la campana angelical Está mi valle tan distante Ya no ha empezado a recortar Para él está unas alegres mozas El heno tibio y maternal Regresa la fiel carreta Con el lucero y un cantar En que haya aroma de breñas Y hondo susurro del trigal Será la vida alegre y clara Y un junto al pozo familiar Cual hace unos años parejas Ahora han llegado a platicar El humo azul de los cortijos Irá trazando su espiral Mientras la tarde se despide Como una nave sobre el mar Mientras la tarde se despide Como una nave sobre el mar Mientras la tarde se despide Como una nave sobre el mar